hola qué tal amigos del canal aquí trayéndoles una pequeña opinión rápida un pequeño análisis de este dispositivo una phablet de lenovo y que la verdad pues la adquirí más que nada para usarla como tablet no tanto como un teléfono celular o una phablet simplemente pues como tablet porque de repente pues aquí los niños andan peleando por el teléfono y pues para que puedan disfrutar ellos de sus vídeos de youtube en este caso escogí este dispositivo pues porque no estaba tan caro la verdad no se me está caro ahora sí que en abonos dicen aquellos y pues como pueden ver que están las especificaciones es una lenovo trae impresora snapdragon 410 de 1.2 gbhz trae un giga memoria ram 16 en rom una pantalla de 6.98 pulgadas de 18280 x 720 sólo es hd no es full hd como sabemos en algunas otras cosillas buenas características el dolby atmos para el audio dual sim en caso que la queremos ver como teléfono que pues no no me gustaría la verdad porque pues está bastante grande aunque yo respeto a las personas que les gustó tal vez utilizar este dispositivo como teléfono pues adelante es por eso que se creó porque para todos gustos y pues como todos sabemos a todos tenemos gustos diferentes y hay quienes encantan teléfonos gigantes en este caso pues esta es una buena opción no tan cara al menos y pues es que no se ve tan mal vamos a ver aquí el contenido de la cara y aquí está lo que es la phablet en primer lugar ya le puse un protector ahí de pantalla diferente pero ya está media cochinona que la garora niña en los mí a todos los 10.000 atmos certificada según y no se vayan a copiar los emails por favor quién sabe si afecta en algo pero manual es herramienta para sacar las micro sim cable usb para cargar, hay datos y aquí está el cargador que es lo más probable aquí está el cargador como pueden ver, así es vamos por allá y pues así, eso es lo que trae la Fable consigo no trae audífonos pero pues por el precio creo que está bastante digamos acomodado, estamos diciendo que costó $2,500 esta Fable de Lenovo y pues no se me hace tan mal la opción, yo sé que hay algunas otras Tablets más baratas, yo que sé pero a mí me gustó esta por el diseño está más o menos no se ve tan mal la verdad y pues creo que funciona bien cámara, pues trae cámara trasera como aquí pueden ver delantera, trasera de 13 megapíxeles delantera de 5 como aquí lo dijimos ya va al SIM, que se viene como mil veces a este promocionado y está corriendo actualmente acerca de la Tablet Android 5.1.1 Lollipop, hasta el momento no sabemos si se puede actualizar chance después que le hagamos el root no sé si llega algunos ROMs personalizados para esta pero pues habría que checar como pueden ver aquí el desempeño si está aceptable, o sea no no se me hace tan malo pidiendo en vista que pues nada más trae un Gigant BAMP y es un pues profesor Snapdragon 410 que se me hace como que el rendimiento muy parecido al Moto G del 2015, nunca he probado ninguno pero pues por las especificaciones es más o menos lo mismo y hasta andan en el mismo rango de precio es lo que yo los he visto creo que los dicen Walmart como en 2.500 pesos y ya está pues también 2.500 pesos pero pues con una pantalla súper gigante como les digo está más que nada enfocada al uso de como tablet para que los niños pues de repente puedan disfrutar de alguna película alguna serie de Netflix yo que sé cosas por el estilo y pues no no vamos a ponerle cosas pesadas no lo vamos a cargar lo más pesado porque pues sabemos que no lo va a lograr hacer bien pero para las tareas básicas creo que lo va a hacer sin ningún problema viene con Dolby Atmos les digo esa es una de las características que nos gusta a todos en este caso pues ver música películas, juegos mejora la experiencia de sonido y pues ya tengo un video de cómo instalarlo en el Moto X Play en el Stock ROM y al ROM de fábrica y para los ROM personalizados pues también es muy parecido de la misma manera casi se instalan y pues no la verdad si mejora bastante la experiencia de audio aquí vamos a ver qué tal el demo según pues muestra todas sus características y pues la verdad se ve bien a pesar de que la pantalla adquiere solamente pues la verdad si me ha dejado buen sabor de boca a ver si este YouTube no me tumba el video porque derecho de autor simplemente simplemente es un demo que viene en la tablet perdón es decir laptop y pues como les digo pues para ver sus películas ver sus series jugar algunos juegos creo que este dispositivo lo va a hacer bastante bien como vemos ahí cambia al modo de tablet sin ningún problema trae bluetooth como todas las tablets traen dual sim para 4G LTE wifi lo clásico lo clásico de Android todas las buenas características el tiempo dirá que tanto funcione que tanto dure que tanto es el rendimiento pero ya lo pondremos en un video diferente ahorita pues nomás les quería mostrar lo que es lo básico con esta tablet y pues si a ustedes les gusta pues pueden adquirir una para sus hijos o como un teléfono secundario en caso de emergencia pero pues como se dan cuenta que mi hija lo estuvo usando y pues puros videos de niños espero que les guste la review es un pequeño análisis simplemente no es mi review todavía simplemente es una demostración y pues compartirles que este producto pues la verdad se me hace accesible a crédito sobre todo y pues si les gusta adelante y si no pues dejen un comentario y vamos a ver que más le podemos sacar de juego a este dispositivo gracias por su tiempo y que tengan buen día que más le podemos sacar